Y esto ya de pronto se me hace habitual, cada vez que hay batalla por el tablero del dinero, lo lamento muchísimo contendientes, pero debo felicitar nuevamente a los famosos por quinta semana consecutiva, irán al tablero, pero hay buenas noticias para el equipo de los contendientes porque aquí tengo las dos pulseras para los más rápidos, y es que la pareja más rápida del día de hoy estuvo compuesta por Denise y Kelvin. Y esto también se me hace habitual porque ya son varias las pulseras que les he entregado tanto a Denise como a Kelvin, es la sexta que le entregó a Denise y es la tercera que le entregó a Kelvin. Kelvin, fuiste letal nuevamente, pero no se les dio el resultado al equipo entero. ¿Qué falló el día de hoy? Mira Erasmo, creo que veníamos muy enfocados en lo que teníamos que hacer, lamentablemente creo que por ahí la estrategia no nos funcionó de lo mejor al último, pero creo que todos dimos lo máximo y se vio en el circuito, nuevamente felicidades a los rojos que se llevaron el tablero, pero igual, ¿no? Esto es una batalla de muchas que vienen y pues vamos a darle duro para el siguiente. Muy bien, felicidades chicos. Tres puntos la diferencia, tres estrellas verdes van a encontrar reveladas en el tablero y automáticamente ya garantizan $7,500 dólares chicos, esa es la buena noticia. Pero el objetivo es llegar lo más lejos que puedan y nosotros nos vamos a ir al tablero del dinero, contendientes pueden retirarse a la cabaña, a descansar, a reponer energías. A continuación, por quinta vez, los rojos estarán en el tablero del dinero, no sé si será suertudo o suertuda, me lo dicen allá, pero a ver cuántos suman, ya tienen $7,500 asegurados, el objetivo $50,000 y lo sabremos a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!